¡Helmaaanoos! El día de hoy les traigo la última película de las antiguas de la saga de Dragon Ball Z Y recuerden que esta es la película que recaudó menos dinero de todas ¡No mames wey! Cosa que no entiendo, porque yo les aseguro que es una de las mejores Pero pues como que algo no cuadra ¿no? La película inicia en un planeta muy oscuro, donde podemos ver a un pequeñín blandiendo una espada Pero sin previo aviso, aparece una pata de un monstruo y lo aplasta Acabando con la vida del guerrero pequeñín Ya que no sabíamos quien era este personaje, obviamente nos vale verga Cierto, cierto De ahí pasamos a la tierra, donde el gran Saiyaman está haciendo justicia por mano propia Y en una de sus cuantas aventuras, se encuentra con este viejardo que se quiere suicidar Me voy a suicidar, hágase para atrás por favor, porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida Kogan salva al viejito y le pregunta cuál es su problema Y el viejito le dice que él quiere liberar al grandioso héroe Tapión Pero él no puede hacerlo, porque está encerrado mágicamente en esta cajita musical Kogan intenta abrir la cajita, porque quiere conocer al grandioso Tapión Pero luego se da cuenta que no puede abrirla Así que van donde el más hombre de los hombres, o sea Goku Goku intenta mover la manivela, pero tampoco puede abrirla Y ya que ninguno de los dos puede abrirla Entonces utilizan la última opción Que es conseguir las bolas del dragón Y pedirle a Shenlong que abra la cajita Y así inició el momento de recolección Cuando Tapión logra salir de la caja Salió tocando una melodía Y en vez de agradecer a todos por liberarlo Resultó ser un chingüengüencha Porque solo les dijo que cometieron un grave error al liberarlo Se dice gracias maldita cerda malagradecida Pasaron varios días Y una noche la ciudad fue atacada por un monstruo Un monstruo que no estaba completo Solo había la mitad Kogan se dio cuenta que este monstruo no era alguien que se debía tomar a la ligera Así que desprendió todo su poder Y logró atacarlo con ferocidad Pero en un momento se dio cuenta que el monstruo desapareció Y esto fue porque Tapión estaba tocando la ocarina Tapión vivía sus días como un zángano Un aragán Un vago que solo se mantenía echado en las calles Trunks fue el único que se dio cuenta que Tapión no comía Así que de vez en cuando le llevaba algunos fiambres En una de sus cuantas visitas Trunks vio que el viejito estaba intentando robar la ocarina de Tapión Y aquí se genera una discusión Trunks no sabe a quien darle la ocarina Al viejito que tiene cara de malvado O al indigente de Tapión Obviamente que cualquiera que esté en esta situación No confiaría en un tipo que se mire así ¿no? Así que ayudó a Tapión Y Tapión comenzó a confiar en Trunks Trunks lo lleva a su casa Donde comen tortita y se hacen más amigos Entonces Tapión le cuenta su triste historia Resulta que en su planeta Hace más de mil años Apareció un monstruo llamado Hildegang Que fue liberado por un grupito de magos Y entre estos magos estaba el viejito Para poder salvar a su planeta Tapión y su hermano pequeño Tuvieron que sellar a Hildegang en sus cuerpos Utilizando la ocarina Su hermano menor tenía la parte inferior del cuerpo de Hildegang Y Tapión tenía la parte superior Como ya sabemos Su hermanito valió verga al inicio de la película Es por eso que ahora Tapión está condenado A ser el único recipiente de este monstruo Así que él está destinado a vivir una vida miserable Y aunque la historia de Tapión fue algo realmente triste Eso le importa un huevo a Trunks Ya que se quedó dormido No mames ese cabrón Si se pasa de lanza Bulma sintió pena por él E intentó crear una caja musical Igual como la que encerraba a Tapión Pero muchísimo más grande Cuando Tapión ya estaba durmiendo así bien ricolino La caja musical gigante falló Y Hildegang fue liberado en el planeta Tierra ¡Santo Dios no! Hildegang El monstruo con cara de calavera Y una cola muy extraña Inició a ser de las suyas en la ciudad Y obviamente los guerreros Z no lo podían permitir La batalla inició Y Goku fue derrotado con un simple golpe Pero no había problema Porque obviamente en ese momento de Dragon Ball Z El guerrero más poderoso de la Tierra es Gohan Así que lo más probable es que él acabe con el enemigo ¿No? Una hora después Me defraudaste gordo Ya no volveré a creer en ti Vegeta también intentó batallar contra este enemigo gigante Que estaba destrozando su humilde hogar Pero como siempre ¡Andas valiendo verga! Koteng se intentó pelear contra el enemigo Y en un momento parecía que lo habían derrotado Sin embargo lo único que lograron es aumentar su poder Y perdieron Hildegang acabó con todos los guerreros Z Así que Tapión al darse cuenta que estos guerreros eran unos inútiles Unos ineptos Él se puso los pantalones y comenzó a tocar la ocarina Él se las ingenió para poder sellar completamente a Hildegang en su cuerpito Entonces le suplicó a Trunks que acabe con su vida Porque su cuerpo solo puede contener la mitad de Hildegang Él no puede contener todo el cuerpo completo Trunks sabía que no había otra opción Sabía que tenía que acabar con la vida de su amigo Pero recuerden que Trunks solamente es un pequeño cachorro Saiyajin Que obviamente no tuvo la sangre fría para ejecutar a Tapión De modo que el monstruo se liberó Y esta vez si se pasó de lanza Porque lo primero que hace es pisar al viejardo Eso te pasa por zorra La última esperanza para la humanidad era Goku Que esta vez se presentó utilizando el poder del Super Saiyajin 3 Cuando Goku estaba a punto de ser golpeado Él decidió atacar a Hildegang con su técnica más poderosa El legendario y mítico golpe del dragón Es así que Goku termina con el enemigo Y hace esta pose que demuestra que es el más hombre de los hombres Y de esta forma termina la película Bulma creó una máquina del tiempo Para que Tapión pueda regresar al pasado Y así salvar la vida de su hermanito Y proteger su planeta Y Tapión antes de irse le regala su espada a Trunks Espada que en un futuro Trunks lo usará Y será su arma preferida Bueno hermanos espero que les haya gustado el video Si es así no te olvides de dejarme un positivo Ya que terminé con las películas de Dragon Ball Z Ahora me faltan los especiales de televisión Pero no sé cuál hacer primero El de Bardock o el de Gohan del futuro Escribe en los comentarios cuál debo hacer Un saludo para Francisco Siloti Para Damián Ceballos Herrera Y para Santino Ugu Muchas gracias por ser los primeros en comentar mi anterior video Un saludo para Damián Ceballos Herrera